Lumiere, el nuevo modelo de generación de vídeos de Google. Las primeras muestras nos hacen pensar que se va a convertir en el número uno, por encima de Runway o Pika Labs. Así que te dejo un vídeo a cámara rápida con algunos ejemplos, y luego vemos todo aquello que puede hacer y que la competencia no, resumido en menos de 5 minutos. Bueno, qué tal gente, aquí Sandro. Lo primero que vamos a ver es una comparativa que publica la propia Google. Sí que es cierto que este tipo de estudios normalmente reman bastante a favor del que lo organiza, pero bueno. Sí que todo parece indicar que dentro de estos estudios de usuario hay una clara preferencia por Lumiere frente al resto de métodos, como puede ser Pika Labs, Gen2 de Runway, Stable Diffusion, y esto es en prácticamente cualquier tipo de capacidad, tanto en la conversión de texto a vídeo como de imagen a vídeo. Y aparte, otro comentario que hacen todos, que está publicado en el paper, es que los resultados tienden a ser más satisfactorios y visualmente más convincentes. Luego veremos la parte de la arquitectura y por qué Lumiere hace algo diferente al resto de generadores de vídeo y de ahí puede venir. Parece ser que Lumiere también demuestra una habilidad superior en la representación de movimiento, de detalle dinámico, de flujo de líquido, de interacción de objetos en movimiento, o sea que en definitiva promete bastante. Para la parte de la arquitectura no quiero meterme en esto que es bastante denso, simplemente sí que Lumiere hace algo diferente al resto por una razón. Su modelo de difusión, a diferencia del resto de modelos que generan vídeo creando primero fotogramas clave y luego completando los espacios entre ellos, Lumiere no lo hace así. Lumiere genera la duración completa del vídeo de una sola instancia. Dentro de las principales características tenemos la que probablemente sea la más distintiva de Lumiere actualmente, que es la generación de texto a vídeo. Para que no lo sepa permite a un usuario ingresar una descripción textual y el sistema te genera automáticamente un vídeo que visualiza esa descripción. O sea, básicamente se trata de transformar ideas o conceptos expresados en palabras y ser capaz de conseguir un contenido visual dinámico. De hecho, quiero que os fijéis en el coche, en cómo se mueve, en cómo captura el ángulo cuando cambia de dirección, en cómo se mueven las llantas que ruedan y puedes ver el giro, el efecto de GoPro que le da al perro. Otra característica que llama bastante la atención es esta en la que Lumiere puede aplicar un estilo artístico al vídeo que genera dándole un input, que sea una imagen con un estilo propio muy característico, en textura, en color, en lo que se quiera. Puede imitar este estilo específico aplicándolo no a otra fotografía, sino a una alteración del aspecto general de todo el vídeo que te sale. Para cumplir con esta preferencia en temática, en estética, vemos varios ejemplos en pantalla para una misma fotografía, diferentes estilos, y como veis, las opciones son múltiples. Otra característica sería la conversión de vídeo a vídeo. Lo podemos ver en pantalla, es una función que modifica o transforma un vídeo ya existente, pero no solo lo transforma en forma, sino que puede incluso cambiar todo el estilo, la composición, generar nuevas secuencias basadas en el contenido del vídeo original... Yo creo que es una característica que va a ser muy utilizada en edición, en mejora de vídeos y demás de chop. Ahora quiero que os fijéis en el fondo de las imágenes para apreciar lo bien que llega a delimitar la figura principal del fondo. Otra característica es poder crear cinemagrafías. Tú tienes una imagen estática y le quieres dar un componente de movimiento menor. Tú eres capaz de, con la herramienta que te da Lumiere, animar partes específicas de una imagen, mientras que el resto permanezca estático, y bueno, pues sí que crea un efecto que está bastante chulo. De hecho, la llama es capaz de detectar muy bien qué movimiento tiene que darle, el movimiento de las olas, la mariposa, el humo está muy logrado... En general, yo creo que logra buenos resultados, que se puede complementar con la siguiente función, que es la de impainting, que esto ya es para un vídeo, y aquí Lumiere puede rellenar o modificar una parte concreta específica de un vídeo. Tú puedes generar un contenido para completar áreas importantes en un vídeo, alterar elementos existentes... Yo creo que esto también va a ser súper utilizado en edición y en corrección de errores. Dejo unos ejemplos en pantalla que me parecen una locura, sobre todo como cambia completamente el diseño de la ropa de la chica de arriba. Y dejamos para el final la función principal de toda la competencia, que es la generación de un vídeo a partir de una imagen, similar a la generación de texto a vídeo, pero aquí coges una imagen estática como entrada y genera un vídeo basado en ella. Muy útil para crear secuencias animadas, para crear short films, para crear anuncios, para marketing... Esta quizás es la función que más se va a utilizar en un inicio. Y bueno, va a ser yo creo que una revolución de todo este mundo. Bueno, y hasta aquí el anuncio de Lumiere. Google todavía no ha lanzado una fecha de disponibilidad para el público, por ahora solo tenemos la documentación técnica, que es la que hemos revisado. Y bueno, yo creo que es una herramienta, tanto esta como el resto, que yo creo que más que ser una herramienta útil, es en las aplicaciones a futuro que puede tener. En entretenimiento, en medios, en arte, en diseño, en educación, en publicidad, en market. Yo creo que las aplicaciones son infinitas, creo que va a cambiar todo el mercado de visual. Así que nada, solo queda esperar, ver lo que nos ofrece. En las semanas vamos a estar publicando al minuto todas las novedades que haya, así que si quieres ser uno de los primeros en enterarte y no perderte toda esta ola de innovación que viene, suscríbete porque aquí hablamos solo sobre esto. Un saludo.